Allí, donde seas celebrada, donde seas abrazada, donde seas respetada, donde seas quien eres y no lo que quieran que seas, donde seas tú, libre y llanamente tú, perfectamente imperfecta, sin temor y sin culpa, aprendiendo a ser humana. Allí, donde puedas gritar tus logros tan alto como tus derrotas, porque te amarán de igual modo. Allí, donde puedas tirar abajo todos los muros y barreras y puedas lanzar al viento las semillas de tu corazón con la confianza plena de que brotarán, no lo dudes, ahí quédate, ahí estarás en casa. Buenas tardes y buenos días a todas y a todos raíces de luz que se entretejen más allá de la madre tierra. Gracias, la que os habla, Adaluz Márquez, desde este pueblito de montaña en España, aquí, día 17, y estamos rompiendo todas las fronteras y todas las barreras con este lazo de amor planetario. Gracias a cada una de las almas que formáis parte de esta leyenda, de esta medicina que ya es historia. Gracias por abrigar mi corazón a todas y cada una de las almas que formáis parte de este milagro. Gracias a las hermanas y hermanos que resonáis con este sentir planetario. Gracias a las 121 personas que somos ahora mismo, ya vamos llegando desde todas partes del mundo. Ahí estoy viendo desde Honduras, desde España, desde Buenos Aires, desde Italia. Hoy estamos, la misma tribu planetaria, sin distancias, reunidas a través de estas redes de luz. Hoy vamos a comenzar desde España, nos vamos a ir de nuevo a diferentes saltos cuánticos. Ayer fue maravilloso, igual que antes de ayer, el domingo realmente está siendo una medicina planetaria. Y así lo será porque queremos deciros que todo esto lo haremos luego cuando acabe el congreso, lo llevaremos al canal de YouTube de Escuela Hijas de la Tierra para que lo podamos disfrutar todas y todos. Y esta medicina se expanda de estas mujeres maravillosas a todo el infinito entero. Gracias, gracias. Ahí os voy viendo llegar desde Copenhague, ahí desde Francia, México, Argentina, Colombia. ¡Qué maravilla! Gracias. Pues precisamente un saltito cuántico nos vamos a dar al otro ladito del charco. Ahora mismo desde España nos vamos directamente hasta Argentina. Me voy contigo ya por ti, Guaraní, nuestra guarita hermosa. ¡Nos vamos contigo, hermana maravillosa! ¡Ahí te tengo! ¡Ahí te tengo! ¡Corazón! Guaraní Caracciolo. Ella está en Argentina, mujer medicina maravillosa, guardiana, munayqui, ceremoniante mapuche, guardiana del fuego, moon mother tree, sacerdotisa de Isis, terapeuta holística, osteópata, vivió en comunidades durante 18 años y viajó por América durante 15 años, nada más ni nada menos, enseñando y aprendiendo de diferentes comunidades. Ella es nuestra guarita hermosa, un ser de luz maravilloso, de estos seres de luz hermosos que la vida te pone en el camino más allá de lo físico. Hemos tenido el gran honor de conocernos, de conocerte, guarita, a través de la red, de esta red de luz planetaria y es un honor, hermana, tenerte aquí con nosotros, mujer medicina maravillosa. ¡Ahí te doy el audio, hermana! ¡Bienvenida! ¡Todo tuyo! ¡El bastón de la palabra, guarita hermosa! Gracias, Adita, gracias. No sé si me escuchan. ¡Te escuchamos fenomenal, guarita! Bueno, infinitamente agradecida, Ada, a todo el equipo de Hija de las Tierras, que la verdad que me siento muy honrada. Estoy súper emocionada, el corazón me late, que no te puedo explicar. Agradecer a todas las personas, a las hermanas que han participado estos días con sus ponencias, y a todas las personas que participan escuchando, pero que están activas de una u otra manera, a las que estuvieron, a las que van a seguir llegando. Es un momento muy especial, estamos todos en cuarentena, y esta cuarentena nos ha traído a todos, creo que, mucho aprendizaje. Muchísimo. El estar hacia adentro, el aprender a no correr, el aprender a dejar de lado muchas cosas que no son necesarias. Aprender a volver a vincularnos con la familia, con los amigos, a valorar la vida, a valorar la vida en su totalidad. La vida y la muerte, como paso a otro estado de conciencia. Yo quiero agradecer muchísimo, voy a comenzar hoy este trabajo con mi saumador, haciendo los rezos para todos los seres sintientes del planeta, y para la Madre Tierra, que es un ser vivo. Agradeciendo y convocando a los guardianes de las cuatro direcciones, a los guardianes de la Tierra y del Cielo, para que nos acompañen, nos den la fuerza, la alegría, la sanación que todos necesitamos. Y sobre todo, la comprensión y el esclarecimiento para poder aprovechar este momento que estamos viviendo a nivel planetario. Bien, hay tantas cosas por decir, la verdad que no preparé, porque considero que es un día para expresar desde el corazón. Muchas personas, hombres y mujeres, a los cuales también hay que honrar, hemos venido teniendo sueños, visiones y experiencias prácticamente desde que hemos nacido, somos conscientes de ellos. Y nos hemos venido preparando de una u otra manera para este tiempo planetario donde hay que dar un salto en la evolución. Y dentro de ese salto de la evolución que hoy observamos cómo el cielo está más azul, las aguas del planeta se han limpiado, el aire se ha limpiado, los animalitos bajan a las ciudades libres, felices. Esto es un llamado de atención para todos nosotros. El poder volcarnos hacia adentro y empezar a trabajar una energía un poquito más amorosa, con fuerza. Y estoy hablando de la energía del corazón que tiene que ver con también la energía de nuestro útero como mujeres. La energía femenina que es la base de la creación. Es un momento muy especial para honrarnos las mujeres, formarnos, porque tenemos una misión importante cada una donde le toque, sea que eligió tener hijos o no. Pero estamos involucradas en la sociedad en todos los niveles, en la educación, en la crianza, dentro de los trabajos, el apoyo al compañero. Entonces tenemos que crecer. En algunas tradiciones se dice que la mujer nace, pero se hace con la experiencia de vida. Y eso yo no tengo ninguna duda. La mujer se construye día a día. Y quiero hablarles hoy de algo muy especial como Moon Mother, que es el trabajo de la energía femenina a través de nuestro útero. De poder enraizarnos en la tierra y también de poder volar. Y de a través de nuestro útero, nuestro corazón, poder empoderarnos. gran parte de nuestro trabajo interior viene de conocernos y de conocer los arquetipos que ciclamos a través de nuestros periodos y de nuestra luna física. Acá habrá muchas mujeres que menstruan y que seguramente ya entregan su sangre a la tierra. y las que ya no menstruamos porque ya estamos en la etapa de las abuelas que voy a cumplir 61 años, nos ligamos a los ciclos naturales de la luna física. Y así van apareciendo todo ese conocimiento maravilloso de la mujer bruja, la que menstrua o la que se liga a la luna nueva. cuando nos metemos dentro de nuestra cueva interna, nuestra cueva interior y allí estamos tranquilas, quietas, con una energía que hace que nos metamos naturalmente hacia adentro y podamos gestar sueños, visiones, resolver situaciones. Es un momento de mucho poder y de mucha alquimia para la mujer. Y luego vamos pasando como hacen los ciclos de la luna física por otra etapa que es la doncella, cuando ya se deja, se pasa la menstruación y nos sentimos hechos una campanita, felices, alegres, con capacidad de organizar, de armar, de preparar cosas, proyectos, empezar a darle fuerza, estamos más sociables. Y a los 14 días vamos a esa maravillosa luna llena que es el momento donde la mujer está apta para crear vida, crear vida de hijos físicos y crear también vida a proyectos. Y es el momento en que nos encanta cocinar, apapachar a la gente en casa, cuidar a los demás, apoyarlos, y a veces nos olvidamos que el resto del mes pasamos por otros estados. Y luego, cada siete días vamos renovando ese periodo y vamos entrando a la fase de la hechicera, de la maga, la creadora, la artista, la sanadora, la educadora. Una etapa maravillosa, de mucha creatividad para expresar, para hacer. Nos volvemos realmente mágica. Y todo nuestro ciclo de conocimiento, como nos explica nuestra amada Miranda Gray, nuestra maestra de bendición de útero, todo el trabajo nuestro se resume en gran parte en ese proceso. Y en cada una de esas fases, cada cual va a ir trabajando. Pero este es un tiempo en el que tenemos que enraizarnos y poder volar con las alas del espíritu. Y cada una con la práctica que tenga, con lo que haya aprendido, yo creo que somos muy necesarias todas, porque todas somos mujeres en medicina, todas tenemos sabiduría interior y tenemos que aplicarlas. Creo que este es el momento en el que el planeta nos pide poder practicar y aplicar lo que vinimos acumulando quizás durante años. Animarse a dar esos pasitos como mujeres. Estamos en un planeta tierra donde hay día y noche, donde hay luz y sombra. Así, así somos adentro nuestra. Tenemos nuestra sombra y tenemos nuestra luminosidad. Y dicen las tradiciones especialmente andinas que esa luz oscura necesita también de la luz brillante. Así que creo que todas nosotras y los hombres también en este tiempo nos vamos convirtiendo un poquito en esos faros de luz para poder compartir, para poder hacer servicio. de la mejor manera que cada uno pueda. No hay una fórmula. Convertirse en una bruja, en una maga, en una alquimista, no tiene fórmulas. Yo creo que todas vamos aprendiendo y cada una adentro va reconstruyendo su memoria antigua y su experiencia actual para poder completarse. En la tradición andina también nos explican que los seres humanos no nacemos completos y se nos tenemos que completar, que tenemos que volver a traer nuestras partes conscientes para poder florecer. Y así el hombre se convierte en hombre fuego y la mujer se convierte en mujer flora. Es una hermosa analogía y una gran verdad ser caminante en la tierra. Ahora caminamos dentro de casa o caminamos con el espíritu, pero es un tiempo muy especial. Dentro de las cosas que nosotros podemos hacer, lo primero es enrevisarse y agradecer, agradecer profundamente cada día, cada despertar, llenarnos de la energía del Padre Sol, del Kata Inti, pisar la tierra, el suelo y agradecer a la Pachamama, a la Madre Tierra para poder traer también esa energía hacia nuestro cuerpo físico. Somos seres multidimensionales, habitamos en muchos cuerpos aquí y ahora. entonces, el trabajo es ese, poder evolucionar y compartir. Yo quería, bueno, hay tantas cosas para decir, pero quiero compartirles algo que escribí hace varios años atrás, es simplemente un escrito, les voy a invitar a cerrar los ojos, a que cierren los ojos, tomen una o dos respiraciones profundas y vamos a irnos hacia adentro, hacia el corazón, en ese espacio aquí y ahora de silencio, de quietud, donde solo está la respiración y el latir del corazón. donde escuchamos este pulso que es el de la Tierra y el del Universo y dejamos que este sonido es el llamado de la Madre Tierra entre en todos nuestros cuerpos en nuestras células y desde esa quietud y desde ese silencio les voy a hablar. Soy cielo y tierra en eterno presente construyendo mi femenina humanidad. Me abrazo a las entrañas de la Pachamama, la Madre Tierra, como un árbol buscando nutrición. Camino día a día hacia una infinita red tejidas de manos solidarias rozando la unidad. soy perla perla hecha de barro sol y luna y al igual que otras perlas me encuentro engarzada en el hilo de la eternidad. Mi esencia es fuego, aire, agua y tierra alimentando la vida para crecer y para crear. Soy flor y fruto sabroso entregando su néctar al altar puro de la Madre Naturaleza. En mi cuerpo voy tejiendo experiencias que nacen danzando cantos del corazón. Pongo alas a mis ojos y vuelo cada noche a la infinitud de los misterios estrellados. Así, así me descubro cada instante en las acciones, en las experiencias, en los pensamientos y mis sentimientos, abrazando mi cielo tierra, mi femenina y humana humanidad. y nos quedamos un momento en nuestro corazón sintiendo. Observa lo que sientes. un momento de silencio que es eterno. Podemos abrir los ojitos. vengo acá conmigo todos estos días hemos elegido una velita de color, un fuego, un fuego sagrado porque estamos en un gran círculo como hacemos siempre con nuestro círculo de mujeres acá en Buenos Aires en San Isidro y elegí el color blanco porque el color blanco es la síntesis de todos los colores y como dice nuestra amada tradición andina la unidad en la diversidad que es lo que tenemos que comprender todos para dejar a un lado la violencia la confusión las luchas de poderes aprender desde la compasión a compartir cada uno con lo que tenga con lo que pueda va también esta velita encendida para todos los seres que están trascendiendo este plano honrando a nuestros antepasados y ancestros que los van recibiendo y a todos esos seres que ya han cumplido su ciclo en la tierra va también este rezo esta plegaria del corazón en esta luz encendida para todos los niños que están en el planeta para todos los que están naciendo gracias 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 les voy a compartir un canto un canto para las mujeres que me acompaña desde el año 93 cuando lo aprendí viviendo en una de las comunidades donde estuve y siempre viajando y en los círculos y en los planes me acompañó hasta el día de hoy dice así yo soy yo soy la diosa creadora de vida yo soy mujer sagrada y divina yo soy yo soy la diosa yo soy si se animan a cantar allá vamos yo soy la diosa yo soy mujer sagrada y divina y y y y y y y y y Yo soy mujer abrada y divina Yo soy, yo soy la diosa, yo soy ti Yo soy, yo soy la diosa, yo soy ti ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso! 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 Voy a daros a todos voz, por favor, para que la digamos algo ¡Maravilloso! Gracias 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 ¡Nani, qué manto de amor! ¡Qué manto de amor divino! Vuelve y regresa a ti, igual que nos lo has dado a todas y a todos Gracias, gracias Gracias, 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 gracias Mira, tengo acá mi mate Esta es nuestra bebida de origen guaraní También yo tengo el permiso de hacer siempre la ceremonia de la yerba mate Que tiene que ver también con parte de mis antepasados, de mis ancestros y de acá mi amor y mi saludo a Jamie, la guardiana de la tradición guaraní de Kajari Que nos permite hacer Y con esto, un poco ya cerrando, les quiero decir que apliquen todo lo que saben La aromaterapia, las hierbas, esa maravilla de las hierbas, los ahumos, la alimentación Todas las prácticas que tengamos en este momento Trabajar en el jardín En fin, hay tanto para hacer Para sanar E intencionemos Todo lo que hagamos, intencionemos Porque esa es la gran medicina Eso es lo que nos une al cielo y a la tierra Eso es a través de nuestro corazón A través de nuestro útero, nuestro plexo, de nuestro corazón y nuestra cabeza Que se unan las acciones Con el muna y el amor Y con el yacha y la sabiduría interna Esas tres, digamos, palabras sagradas Que se internalicen Y se puedan aplicar a través de las intenciones y las acciones Infinitamente, gracias, Patis Gracias a ti inmensamente Por recordarnos Que en todas partes también habita la Madre Tierra En los cuatro elementos Y en ese quinto elemento que hace la alquimia En la tierrita de la maceta, ¿verdad? Se puede trabajar también con una hojita Poniéndole esa intención como nos cuentas Está al alcance Así es, Ada Así es Todo, todo Podemos Una comida que nosotros hagamos con amor Es pura sanación Una limpieza que hacemos de nuestro hogar No solamente a través de un saúmo Lo que limpiamos Cuando yo tuve jacón También anduvimos fuera Y en las enseñanzas Nos decían limpiar Limpiar con la intención de que Eso que tú limpias emita luz Nuestras acciones tienen que llegar a emitir esa luz Somos faros Pequeños faros de luz Y esas lucecitas en ese tejido Maravilloso Que es la red de la existencia Tiene que brillar Tiene que brillar Como cuando hacemos un bordado Y lo llenamos de lentejuelas Y de colores Y de perlitas Bueno, y todas brillan Y son hermosas Y forman algo maravilloso Así somos los seres humanos Hombres, mujeres y niños Entonces honremos este tiempo Honremos Honrémonos Honremos a nuestros ancestros Y honremos y agradezcamos Porque nosotros como almas Dejimos venir a este tiempo Con todos los desafíos Para aprender y trascender Y crear realmente una tierra nueva Y yo creo que eso está sucediendo Vale, gracias Vamos a darle A mis otros dos amores Que yo quiero muchísimo Que es Marisa Y también mi otra hermanita Que está también por así de Ecuador Sofi Aquí las tenemos Estamos rodeadas de Pero maravillosas Seres de luz Que generosa y altruistamente Habéis acudido a este encuentro Que ha sido Un encuentro más allá Incluso de nosotras mismas Guarani Alma De luz Mujer Guardiana de la tierra Ahí estás Con tu Con tu misita andina Sí Mi rezo para todos Hermosa Unidas y entrelazadas A través de los tejidos También tengo Yo mi misa andina Por aquí Que maravilla hermana Como se entrelazan Todas las fronteras Si somos una sola tierra Latiendo Al mismo compás Gracias Por tu medicina Te están diciendo Todo el mundo en el chat Agradeciéndote Qué maravilloso Te están hablando Son como un ay Gracias Te están diciendo Gracias Hermana Hermana Mujer medicina Guardiana de la tierra Sulpaikí Gracias 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 Munay Munay Hermana Gracias Ña ñay Con tu permiso Voy a seguir Avanzando Con todos estos mandos Y todas estas cosas Veremos A ver Si Creo que Pues poco a poco Le vamos como Tomando el El tranquillo A esto Y lo vamos Lo vamos cada día También Haciendo Haciendo Más y más Cercano Es una sensación Ya Tan familiar La que tenemos Aquí En esta tribu Que Nos sentimos Todas en familia Así es Así es Dices Carla Maravillosa Su unión Ahí Ahí estamos Todas ya Es Una llamada Del alma Como la llamada Que nos hace la tierra Y De la que Nos habla Profundamente Nuestra hermana Maravillosa Guaraní Del alma De la tierra Que está siempre presente En el agua En el aire En la tierra En el fuego En Una sola llamita Caben Todos los fuegos sagrados En el aire puro Que cada vez se siente Más puro Se pueden respirar Las estrellas La tierra Siempre está bajo Nuestros pies Más allá Del asfalto Está latiendo Está presente Está viva Está abrazándonos En la agüita Cada gotita De lluvia Que cae Cada gotita Que tenemos En casa Que es Un privilegio Absoluto Tener Agua Limpia Corriente En casa Gratitud Absoluta Hacia todo Lo que ya Nos está Abrazando Puedo Sentarme Aquí Contigo Claro Seguro Que ella También Quiere Hablarte ¿Ella? Hablo De la tierra Y con la tierra Conversábamos ¿Y cómo Entender Su lenguaje? El corazón De la tierra Se abre Como la flor Abre sus pétalos Y ofrece Al mundo Todo su néctar Siempre Dispuesta A contar Sus secretos A quien Esté dispuesto A escucharla No con los oídos Del intelecto Esos están Sordos Sino Con los Del alma Las plantas Comienzan A crecer Y sus frutos A madurar Como resultado De una Larga Y profunda Conversación Con la tierra Ella Habla Un lenguaje Mucho más Antiguo Que el sánscrito Y que todos Sabemos Aún Sin saberlo Aún Sin ser Conscientes De que la conversación Ya comenzó Hace rato Ella Habla El lenguaje Del alma El mismo Alma En distinta Materia Escucha Y siente Como late A través De tu corazón Siente Como desde Tus pulmones Ella toma Aire Y lo exhala En forma De viento Escucha El canto Del mundo Entonando En el rumor De las hojas De las hojas El susurro Del alma Del agua El vuelo De los pájaros En tus pies La suavidad De una nube En tu piel La fuerza De un volcán En tu ira El destello De un trueno En cada impulso De tu corazón Escucha El canto Del día Y el canto De la noche Y cuando comiences A escucharla Comenzarás A escucharte La voz De la tierra Es el eco De todo Lo que resuena Dentro De mi segundo Librijo Susurros De la tierra Vamos a dar Otro salto Cuántico Bien enraizadas Como decía Nuestra guarani Bien enraizadas Todas A la misma raíz Madre Nos vamos Ahora Desde Argentina Hasta Ecuador Nos vamos Con nuestra Amada Sofi Catalina Rosas Durán Te tenemos Por ahí Sofi Te tengo Localizada Ahí te tengo Ahí estás Hermana A ver si ahora A ver si ahora Te puedo poner El vídeo Ahí estás Ahí estás Sofi Yo creo que ya estás ahí Ok Hermana mía Ahí te tenemos Hermana del alma Sofi Catalina Rosas Durán En Ecuador Hermanita El alma Es terapeuta Holística Tarotista Y acompañante En procesos Del despertar De la conciencia Tiene 45 años Pero lleva Más de 20 años Dedicados A la sanación Y a darse Por entera Al servicio Al servicio De todos Sofi Hermana del alma Otra red Luminosa De estas maravillas Que te teje la vida Y que he tenido El honor De conocer Igual que todas Nosotras Y es un honor Maravilloso Sofi Tenerte aquí Hermana del alma Hermanito linda Todo tuyo El bastón De la palabra Gracias Gracias Hermana mía Gracias a todas Bienvenidas Todos y todos A este Momento circular Momento de unión De bien Conciente Estoy Súmamente honrada Guarita Querida Hermana En mi corazón Gracias por ese saludo Por ese abrazo Por esa entrega Adita Porque así te llamo Desde que tengo El gusto De estar en contacto Contigo Gracias por todo esto Mi compromiso Vibra Vibra Fuertemente Desde Que tengo Uso De conciencia Sobre mi misma Y hoy por hoy Estoy Con ese mismo Latido Que decía Guaraní Fuertemente Anclado Fuertemente Manifestado A través De todos Estos vínculos De todas Estas experiencias En las que Estamos sumergidos Consciente o no Consciente O inconscientemente Y por lo tanto Me siento Increíblemente Honrada Por poder Conectar De corazón A corazón Con cada uno De los que Estamos en contacto Anoche Revisaba un poquito Esta oportunidad Que se me da Y Igual que Mi hermana Guaraní No había Preparado Nada Soy de quien Se deja Guiar por el alma Y por el corazón Como muchas veces Escribo En mi Pequeño Espaciecito De internet Y digo Es Mi guía Mi Ancla Mi 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 todo Mi corazón Es todo Para mí Él Él me impulsa Absolutamente A todo Y entonces Surgieron Unas pocas Palabras Y estas Palabras Se tradujeron En amor Y Mientras Escribí Reflexioné En el Despertar Del amor Que no podía Ser de otra Forma Tenía que ser Así de Intenso Así de Grande Desbordaba De mí Esta Intensidad Esta Fuerza Anoche Que escribía Y revisaba Y La reflexión Más grande Que concluí Es que Hoy por hoy Se hace mucho Más consciente El contacto Y el vínculo Entre todos Y todo Todos Y todos Todos Y todos Todos Y todo Estamos Conectados Desde la Misma Fuente Desde la Misma Esencia Padre Madre Para existir Sin esa Esencia No podría Nada Ser Y ahora Que estamos Conectados Tan Fuertemente Y Vinculados Conscientemente Porque Sé que Muchos Lo estamos Sintiendo Así de Fuerte También Sé Que Nos estamos Despertando En la Responsabilidad De Nuestro Dar De Nuestro Ser Y De Nuestro Estar ¿Qué calidad De energía Le estamos Ofreciendo A este Momento En el que Somos Uno Siempre Lo hemos Sido ¿Qué calidad De energía Le estamos Ofreciendo A nuestra Existencia Esta Comunidad Humana Tierra Y cuando Digo Humana Tierra Decimos El vínculo Del ser humano Con todo Lo que nos Rodea Que nos Da vida Requiere De nuestra Conciencia Más pura Hoy Por hoy Y de la Mano Está Un Compartir Generoso Bondadoso Tranquilo Comprometido A que Todos Tengamos Posibilidades De evolucionar En esta Conciencia En este Despertar A nuestro Propio Ritmo No hay Reglas No hay Reglas El Despertar De la Conciencia Así como Somos Comunidad También Tiene Su Aspecto Único Particular Singular Para cada Uno su Tiempo Y para Cada Uno Su Proceso Está Despertando Lo que Necesita No nos Apuremos No es Una Carrera Es Suficientemente Intenso Ya Como para Obligarnos A que Sea Algo Más Exigido Esta Intensidad Es la Del Amor Esta Que Estamos Sintiendo Que A veces Nos Hace Dudar Y Sentir Que Estamos Al Filo De La Nada No sabemos Que va a Pasar Mañana No sabemos Que va a Pasar Pasado Mañana Entonces Contamos En la Hora Y Este Ahora Nos Está Brindando Exactamente Lo que Necesitamos Ni Más Ni Menos Nuestra Responsabilidad De Existencia Es Es Una Invitación Formal A Mirarnos En Cada Instante Como Co-creadores A Mirarnos Cada Instante Como Pequeñas Partes De Este Todo Que Conformamos Independientemente De Los Nombres Las Apariencias Las Etiquetas Que Hayamos Puesto Y Hayamos Inventado Somos Uno Independientemente De Las Lenguas El Corazón Siente Igual La Unión Desde El Corazón Es Única E Igual En Todos Independientemente Del Momento Evolutivo Y Conciencial Por El Que Estamos Atravesando Como Seres Únicos Desde El Nivel Del Corazón Somos Uno Esta Intensidad Del Amor Que Nos Deba Hacia Adentro Y Todas Y Estoy Segura Que Todos Estamos Dándonos Cuenta De Aquello Afuera Dejamos Afuera En Apariencia Dejamos De Distraernos Ya Y De Corazón Yo les Digo Gracias Por Este Tiempo Las Circunstancias Están Ofreciéndonos Este Regalo Y Al no Distraernos Ya Tanto Y Llevarnos Hacia Adentro Hasta Forzadamente Se Nos Permite Encontrar Nuestro Universo Interior Por Lo Tanto Yo Propongo Y Sugiero O He Venido A Sugerir Y A Ofrecer Tres Pequeños Ejercicios Pequeñitos Para Meditar No Se Necesitan Grandes Reglas Experiencias Extremas Creo Que No Hay Una Más Extrema Que La Que Estamos Vivenciando Hoy Por Hoy Tampoco Se Necesita Leer Mucho Todos Hemos Meditado Incluso Sin saber Que eso Se lo Etiqueta Como Meditación Por lo Tanto Acudiendo A esa Naturalidad Y Abrazando Esa Cualidad Natural De Todo Corazón Y De Todo Ser Les Invito A Hacer Estos Tres Ejercicios El Primero Es La Respiración De Amor Y Es Un Trabajo Que Surgió De Una Introspección En La Que Me Encuentro O Me Encontraba Cada Tanto Para Autosanarme El Reconocimiento De La Necesidad De Autosanación Surge De La Incomodidad Cuando Nos Sentimos Incómodos Con Nosotros Mismos Algo Está Pidiendo Ser Sanado Y Recuerdo Que Desde Niña Mi Mentor Primaestro A Quien Oro Infinimamente Mi Padre Abuelo Mi Primer Guía Mi Abuelo Materno Me Enseñó A Respirar Conscientemente Y Sé Que Esto Trasciende Tiempos Trasciende Condiciones Trasciende Espacio Y Sé Que Esto Es Sumamente Útil Hoy Por Hoy Como Él Me Lo Regaló A Mí Yo Se Lo Regalo A Todos Y Como Digo El Detonante Fue Esta Incomodidad Que Me Llevó A Conectar Con Este Ejercicio Les Invito A Que Cerremos Los Ojitos Un Instante Y Nos Sintamos Sintamos Todo Esto Que Sentimos Y Llevamos Hagamos Un Recorrido Interior Por Todo Nuestro Ser No Importa Por Donde Comiences No Importa Por Donde Vayas Siéntete Y Ahora Vas A Atender A Tu Respiración Y Vas A Encender La Intención De Respirar Amor Y Vas A Decirte Internamente Inhalo Amor Exhalo Amor Inhalo Amor Exhalo Amor Inhalo Amor Exhalo Amor La Intención Amor Amor Que Circula En ti Que Circula Hacia Todo Que Sana En ti Y Sana Todo Y Y Vas A Practicar Conscientemente Todo El Tiempo Que Necesites No Hay Reglas No Hay Reglas Tu Tiempo Tu Estado Es Perfecto Tal Como Es Inhala Amor Y Exhala Amor Cuando Quieras Donde Quieras Las Veces Que Necesites Mi Segunda Propuesta Mi Segundo Regalo Humildemente Vamos a Activar La Paz Y ¿Por qué Digo Activar? Porque Está Ahí Todo Absolutamente Todo Mora En Nosotros Y Por eso Recalcaba El Hecho De Conectar Con Nosotros Para Encontrar El Universo Para Encontrar Nuestro Universo La Paz Está Ahí Y La Vamos A Encender Te Invito A Que Busques Un Espacio Donde Puedas Caminar No Importa Si Es Pequeñito No Importa Si Son Diez Pasos No Importa Si Son Cinco Pasos Das La Vuelta Y Regresas Y Haces Mil Pasos Pero Vamos A Hacer Una Conexión Consciente Con Esta Paz Y Mientras Caminemos Suavemente Conectemos Con El Centro Cósmico De Nuestro Ser Con Este Centro Que Nos Con Nos Conecta Y Vincula Con Absolutamente Todo Entre Sus Pechos Y La Garganta Un Poquito Más Arriba El Corazón Místico El Octavo Chakra Vamos Vamos a Conectar Ahí De Preferencia Con Sus Dos Manitos Y Mientras Caminamos Vamos a Hacer Que Cada Paso Se Acompañe A Esta Manifestación Soy Paz Soy Paz Soy Paz Y Entonces Caminas Conectado Con Tu Paz Místico Activando Tu Paz Hazlo Pausadamente Hazlo Sintiendo Profundo Siente Profundo Soy Paz Soy Paz Soy Paz Tu Vibración Energética Se Sintonizará Con Este Estado Y Se Volverá Un Emanador De Paz Para Ti Para Tu Entorno No Esperes Resultados Solo Hazlo No Evalúes Lo Que Ocurre Alrededor Solo Vívelo No Juzgues Lo Que Funcione Aparentemente O No Practicalo No Se Te Olvide Es Muy Sencillo Alguien Decía Que La Paz No Es Cuando Tú Te Vas A Una Montaña Te Sientas En Silencio Y No Ocurre Nada La Paz Es Un Estado Bondadoso Y Silencioso Cuando Todo Está En Guerra Alrededor Si Es Un Estado Nos Pertenece Si Nos Pertenece Es Parte Natural De Nosotros Como El Amor Como La Alegría Así Es Que Hay Que Acceder Acceder Y La tercera Sugerencia El Tercer Regalo Y Surgió Cuando Ya Estaba Por Cerrar Mi Reflexión De Este Tiempo Único Fue El De Acentuar La Conciencia De Conexión Total De Acentuar La Conexión Con Todo Y Todos Yo Recalcaba Al Inicio Todos Conectados Con Todos Y Todos Conectados Con Todo Porque Desde La Perspectiva Esencial De Lo Que Conforma Todo Que Lo Han Denominado Los Científicos Partículas Que Son La Esencia El Quinto Elemento El Espíritu Todo Vibra Y Todo Es Una Danza De Energía Dicen Los Teóricos Que Se Ve Esta Danza Como Cuerdas Que Se Mueven Ellos Dicen Tienen Un Movimiento Y Una Vibración Nuestros Ancestros Entendían A Eso Lo Veían Como El Espíritu El Gran Espíritu Entonces Todos Y Todo Danza Vibra Es Parte Perfecta De Todo Lo Que Es Lo Que Alcanzamos A Entender Y Lo Que No Lo Visible Lo Invisible Lo Comprensible Y Lo No Comprensible Lo Mágico De Ser Humanos Es Tener La Conciencia De Que Podemos Danzar Como Queremos Danzar Le Llaman Autoconciencia Saberme Que Existo Y Poder Elegir Como Existo Entonces Surgió Este Ejercicio Para Reforzar La Calidad De Conexión Con Todo Y Todos Para Dejar De Resistir Nos A Los Vínculos Que Tenemos Con La Realidad A Veces Son Abrazables Y a Veces No Pero Esa Distinción Solo Está En La Mente En Realidad Todo Se Está Manifestando En Una Perfecta Danza De Infinitos Colores De Infinitos Sonidos Y Como Decía Mi Hermana Amada Guarita Me Hizo Recordar Que Yo Le Decía A Un Maestro Muy Muy Inquerido Por Que Me Inicie Somos Seres Multidimensiones Y Él Me Decía ¿De dónde Sacas Eso? Siento Siento Que no Estamos Solo Expresándonos En Esto Que Creemos Que Somos Siento No Pienso Siento Que Estamos En Todas Partes Siento Que Estoy Extendida Hacia Todo Y Me Miraba Y Me Decía Ay Niña Y Hoy Siento Más Y Sé Que Tú También Así Es Que Vamos A Hacer Este Pequeño Ejercicio También Para Fortalecer Esta Conciencia Si Mejor Cerramos Los Ojitos También En Este Momento Y Vamos A Llevar La Mirada Directo Al Centro Del Pecho La Mirada Interna Llévenla Hacia El Centro Del Pecho Justo En La Mitad Entre Sus Pechos La Mirada Interior Desciende Y Con La Mirada Interior Desciende La Mente Con La Mirada Interior Que Desciende Desciende La Atención Con La Mirada Interior Que Desciende Conectamos Mente Corazón Y Allí Vamos A Ver Cómo Encendemos Un Gran Sol Un Gran Sol Un Sol Infinito Inmenso Hazlo Que Empiece Como Tú Puedas Como Tú Sientas Enciende Este Sol Conectadamente Corazón Encendemos Este Sol Y Se Expande Y Se Expande Y Surgirán Unos Rayos De Luz De Este Sol Y Van A Viajar Más Dada Del Tiempo Más Dada Del Espacio Hacia Los Soles De Los Corazones Que Tú Desees Conectar Haz Que Viaje Tu Luz En Forma De Miles De Rayos Y Conecta Con Todos Los Corazones Que Quieres Conectar Y en Y en ese Vínculo Que se Genera Solo se Transmite Amor El amor puro El amor del silencio Conecta 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 con Todos Incluso Los que Están En Otros Planos Que Ellos También Tienen La Vibración Conciencia Corazón Latente Conectate en su recuerdo En los que estamos aquí Ahora En los que están En otros planos Conecta Son Infinitos Rayos De Luz Y Solo Emana Amor Silencio Y Si deseas Conecta Con otros seres Que no Conoces Que Nunca Has Visto Si Aparecen Tu Conciencia Conecta Son Infinitos El amor Es Infinito Nunca Se Gasta Nunca Se Acaba Y Cuando Se Entrega Se Multiplica Siente La Conexión Experimente En el silencio Porque el amor Es Infinito Y Mantenemos Esta Conexión Limpia Bondadosa Infinita Y Vamos a Continuar Nuestro Día Manteniendo Esta Conexión Consciente Y Activa Porque Eso Es Lo que Realmente Somos Uno Entonces Van a Respirar Profundamente Y Vamos A Volver A Contactar Con Nuestro Ahora Y Vamos A Continuar Con Lo que Tengamos Pendiente Por Hacer He Sentido La Energía Profundamente Estoy Impresionada Y Muy Agradecida Sumamente Honrada Así es Hermana Todas Y Todos La Estamos Sintiendo Te Lo Están Diciendo Además Las Hermanas Y Hermanos Ahí En El Chat Energía Medicina Absoluta Sofi Hermana Gracias Por Todo Este Soplo De Aire Fresco Lleno De Paz De Brisa Quiero Dar El Audio A Todas Y A Todos Para Que Te Lo Digamos Todas Gracias 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 Una Pazada Gracias Gracias Muchas Gracias 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 Esta oleada Sofri De Amor Gracias Abrazos Sin Fronteras Gracias todo este abrazo sin fronteras gracias que emoción tan grande gracias hermanas, gracias hermanos esta posibilidad es maravillosa de verdad gracias a todo lo que ocurre porque es perfecto gracias mi hermana del alma gracias hermana amada gracias a ti por tejer redes de luz con tu ser, con tu luz con tu alma Sofi, hermana amada te agradecemos, te abrazamos te apapachamos como decís esa palabra tan hermosa y gracias por estos regalos que nos brindas gracias los les apapachamos les apapachamos por favor grandes herramientas gracias Sofi gracias hermana gracias, gracias, gracias mujer medicina maravillosa Sofi que importante la respiración tener conciencia verdad de algo tan vital como ese puente entre el cielo y la tierra que funciona de forma milagrosa sin ni siquiera solicitar nuestro permiso es la esencia la esencia inmortal de lo que somos la vela encendida que iluminamos entre todas esa misma flama que mantiene iluminada nuestra esperanza dijo la llama profunda el ser humano dio un salto evolutivo inmenso cuando descubrió el fuego quizás el desafío de este tiempo de hielo en el alma del mundo sea descubrir otro fuego el fuego interior y atreverse a avivarlo y avivándolo estamos con esta velita además que creé el otro día con las hermanas del curso de herbología estuvimos haciendo la velita con toda la intención para traerla aquí y como hablaba guarita hacer de cada acto una intención de medicina seguimos haciendo ese puente de luz y vamos desde Ecuador a dar otro salto cuántico de nuevo volvemos a Argentina hola queridas hermanas que felicidad que tengo de poder estar aquí compartiendo con todas ustedes esta gran red que va creciendo en todo el planeta muy agradecida a todas las hermanas de conocimiento y de sabiduría ancestral que están compartiendo este espacio poderoso y la bondad de su corazón de poder expandir y permitir que esto llegue a tantas y se multiplique de eso se trata este momento también agradecida a nuestra querida hermana Ada Luz Márquez que ha sido quien ha propiciado este encuentro entre todas esta unidad esta hermandad nos toca estar aquí presentes unidas y fortalecidas más que nunca en la historia de la humanidad bueno me quiero presentar yo soy Marisa Rieta y estoy viviendo en Capilla del Monte Córdoba Argentina pero soy uruguaya soy de un país muy chiquito que se llama Uruguay que está pegadito a Argentina pero ahora estoy hace muchos años aquí que es un lugar maravilloso y también les quiero contar que que voy a estar compartiendo la tarea que venimos haciendo con mi esposo yo soy de terapia del canto mi esposo Alberto Kuzerman que ha sido el creador de esta técnica donde utilizamos el canto la danza las visualizaciones todas técnicas que han venido utilizando los fondos originarios de la historia de la humanidad y que aún siguen utilizando la terapia del canto es una herramienta que nos ayuda a poder detener el diálogo interior de la mente detener el diálogo el diálogo interior cuando ese diálogo interior es un sufrimiento que viene y se instala y no sabemos cómo hacer para parar de pensar en eso que nos hace sufrir hoy en este momento ante esta prueba tan profunda que estamos transitando tenemos muchas emociones que por ahí nos desarmonizan y esta herramienta que es tan simple que solamente es cantar para que salga de aquí la medicina y de esa manera convertirnos en eso que cantamos de esa forma desalojamos ese canto que también está aquí pero que nos hace sufrir del miedo que pase o no pase eso la angustia de que va a pasar conmigo con mis seres queridos entonces nosotros implementamos estas herramientas y y es es muy fácil porque cada uno las va incorporando a medida que se va repitiendo y luego se hacen presentes aquí como un aliado que viene a asistirme no es algo que tenga que buscar afuera sino que nace de aquí adentro y es algo que sale vieron que muchas cosas que nosotros a veces no expresamos no decimos no pedimos no comunicamos se quedan acá este es el lugar el chakra laríngeo ¿verdad? donde están acumuladas y trancadas a veces muchas emociones muchos procesos que nos cerramos bronca enojos resentimiento de cosas no dichas entonces al cantar sucede que es como si destapáramos algo que estuvo ahí hace mucho tiempo y se libera eso pero principalmente más allá de liberarse de aquí se libera de esta memoria que a veces sin proponernos viene o no obviamente ese recuerdo de sufrimiento que nos conecta con el dolor y con el sufrimiento entonces al cantar nosotros lo que hacemos es limpiar la mente destrabar la energía que quedó ahí emocional y entrar en el campo de la conciencia y de la sanación que de eso se trata cada una de nuestras vidas por eso nosotros decimos que nosotros cada uno de nosotros tenemos que recordar que somos un instrumento de música porque bajamos con este instrumento de cuerdas que son las cuerdas vocales y de viento que es la respiración del aliento de vida que tenemos constantemente cuando nosotros cantamos nos convertimos en la música la música muchas veces hace bien escucharla cuando estoy pasada de revoluciones o exigida y hay muchas músicas bellas y hermosas que producen y cambian el estado de ánimo pero nosotros damos un paso más donde nosotros somos la música cuando cantamos y producimos esa nueva frecuencia cuando todos nuestros resonadores comienzan a vibrar en esa sincronía y en esa armonía que va generando el canto donde lo que propicia es lo bueno lo benéfico lo sanador lo liberador volver al silencio de la mente es volver a la paz volver al silencio de la mente es empoderarnos tomar las riendas de nuestra vida porque si no que somos esclavos de la mente la mente hace conmigo lo que quiere y me lleva a pensar en situaciones de sufrimiento que no existen pero yo sufro de eso que pienso y nos está pasando aquí entonces el canto lo que hace es hace que yo me haga dueña de la mente y cuando yo me apodero de mi propia mente la puedo enfocar a lo que si quiero que me suceda de bueno como canto eso que quiero que me pase visualizo eso que quiero que me pase lo veo ya realizado para mi veo el momento cúlmine donde ya está pasando eso aunque mis ojos aún no lo vean ¿por qué? porque de esa manera lo estoy creando si no mi mente está creando esto entonces ¿para qué me sirve cantar? cuando yo canto me despierto vuelvo a esta conciencia presente y me doy cuenta de mí ah hace rato que estaba pensando en eso que me hace sufrir entonces puedo elegir si quiero seguir sufriendo sigo pensando en eso pero si quiero mi bienestar voy a enfocar visualizando invocando y atrayendo eso que quiero que me suceda el canto me ayuda a eso porque me devuelve a la conciencia presente que es lo único que existe este ahora y en este ahora es que es necesario soltar los miedos el pasado porque no puedo seguir gastando tanta energía en los miedos en el resentimiento en el pensar qué va a pasar después no sé qué va a pasar después porque cada instante es nuevo hoy ya se perdieron los referentes todo nos impulsa a animarnos a aventurarnos en este cambio que ya está sucediendo en todo el planeta donde sí están sucediendo situaciones que no las deseamos por supuesto pero también debajo de todo eso se está moviendo una nueva semilla que está ahí moviéndose debajo de la tierra tratando de echar sus raíces para firmarse para estar bien firme para poder atravesar la piel de la tierra ¿quiénes son esas semillas? nosotros mismos la tierra está cambiando y nosotros es necesario que la acompañemos en ese cambio por eso está sucediendo todo esto y si miras en tu corazón en algún rincón de tu corazón seguro que en algún momento añoraste un cambio algo nuevo salir de lo repetido de todos los días de la vida rutinaria de lo esquematizado de lo monótono o quizás no ya estabas en el domino pero este es el momento de la expansión del gran despertar por eso la tierra nos está desafiando amorosamente a vibrar en su misma sintonía ella ya lo está haciendo se está reciclando de nosotros los seres humanos en este lazo de tiempo y nosotros es necesario que acompañemos ese proceso para poder estar alineados con el proceso de la tierra todos juntos bueno habría mucho para decir pero también sé que el tiempo apremia en este espacio y me encanta esta posibilidad de poder compartir así que lo que vamos a hacer en este momento vamos a empezar a compartir un canto este canto trabaja las situaciones de miedo cuando el miedo está en mi cabecita de algo que todavía no está pasando entonces lo que vamos a hacer te propongo si querés vamos a llevar todas y todos porque sé que también han sido invitados hombres que son me gusta decir los nuevos hombres que ya están acompañando este proceso vamos a llevar la mirada al interior vamos a hacer una respiración profunda inhalando por la nariz soltando por la boca una vez más y vamos a llevar nuestras dos manos apoyadas en el corazón y escucho el latido de mi corazón ahí en la palma de mi mano estoy viva estoy vivo el regalo más precioso que tengo en este instante y me quiero preguntar en ese corazón mío en ese lugar tan recóndito que a veces ni mis seres más queridos pueden llegar cuál es ese miedo que me vino a visitar en el último tiempo me inspiro luz para ver esa respuesta en mi corazón y me pregunto ¿tengo miedo de que me pase algo malo a mí? ¿tengo miedo de que le pase algo malo a algún ser querido? ¿tengo miedo de lo que va a pasar va a venir después? inspiro luz para encontrar esa respuesta en mi corazón y cada vez que venga ese miedo que viene y de repente vuelve y se va y regresa en el momento que vuelva lo quiero esperar con un canto aliado para traspasar y superar ese miedo y enmoderarme en este momento presente la letra dice yo soy el canto que limpia los miedos yo soy el canto del feliz duende del viento yo soy el canto que limpia todos los miedos yo soy el canto que limpia todos los miedos yo soy el canto del feliz duende del viento yo soy el canto del feliz duende del viento yo soy el canto que limpia todos los miedos Yo soy el canto que limpia todos los miedos Yo soy el canto del feliz puente del viento Yo soy el canto del feliz puente del viento Cantamos Yo soy el canto que limpia todos los miedos Yo soy el canto que limpia todos los miedos Yo soy el canto del feliz puente del viento Yo soy el canto del feliz duende del viento. Yo soy el canto que limpia todos los miedos. Yo soy el canto que limpia todos los miedos. Yo soy el canto del feliz duende del viento. Yo soy el canto del feliz duende del viento. Y este canto, que es como un guainito, así, como bien para arriba la energía, sería lindo que lo bailaras, que no solamente lo cantaras. Porque cuando estamos cantando y a la vez estamos danzando, es muy difícil que venga a la mente a traernos ese pensamiento de sufrimiento. Donde lo que hacemos al cantar, le estamos haciendo un encantamiento a la mente. La estamos sacando de ese hechizo que me produce a mí misma, me paraliza y me deja ir. Pero cuando viene el canto, se activan todas las neuronas, todas las células, están escuchando ese canto y todo nuestro cuerpo está cantando. No solo la voz y la garganta, nos estamos empoderando. Y en ese momento que estamos cantando este canto, el miedo no está, porque en realidad no está. Porque cuando estoy cantando, ¿dónde estoy? Aquí, en este presente, donde esa amenaza no existe, en este ahora, en mi vida. Este canto le gusta mucho a los niños, cuando tienen miedo a la oscuridad, cuando tienen miedo de quedarse solitos. Entonces, también poder compartirlo con los niños es muy lindo, porque ellos también nos dan una energía de lo lúdico, del juego. Así que, también para que lo puedan compartir. Que lo puedas compartir con alguien que sientas que también está transitando un momento de miedo. Le podés enviar este canto. Sabemos que todos somos energía. Y este canto va a llegar a asistir a esa persona o enseñarle la canción para que la cante. Es importante que la cantes, porque cuando la cantás, se detiene el diálogo de la mente. Y, bueno, también sentía que en este momento, toda la humanidad, tenemos una oportunidad maravillosa de poder conectarnos en este retiro, de que cada uno estamos en nuestra casa y en esta casa interior que cada uno somos, para poder evaluar en qué momento estamos parados en nuestra vida. Si nuestra vida tiene sentido con lo que veníamos haciendo, si estábamos realizando lo que sentíamos que queríamos hacer, si estábamos también en vínculos o en situaciones o en lugares que elegíamos, o si estábamos nada más como algo que automáticamente se fue dando de esa manera y nada más lo dábamos por hecho. Este es el punto y el momento de poder recontratar la vida, estando aún aquí, sin haberme ido, poder elegir cómo quiero que sea mi vida, hacia dónde quiero enfocar mi vida, qué es lo que quiero hacer, qué es eso que no voy a postergar más. Y si es algo que quedó ahí en compás de espera, recuerdo que lo que está ahí esperando es algo que me representa, que me posterga a mí misma. Entonces voy a enfocar en eso para que pueda realizarlo y concretarlo. Por eso voy a decretar en este momento volver a nacer, estando aquí en la vida, renovar mi contrato de la vida y poder poner bien en claro qué es lo que quiero para mí, con letras bien grandes y sellarlo con el latido de mi corazón. Agradecer el estar viva, vivo aquí en este momento es una bendición, ser testigo de este momento, en el planeta, en mi vida y con todos los seres que amo. Así que te invito a llevar nuevamente la mirada al interior, las manos en tu corazón y si te animás, sería muy lindo que cantaras y vamos repitiendo entre todas y entre todos este canto de renacimiento porque la tierra, el universo, el sol y la luna ya te estaban esperando. Esto, Estoy por nacer Estoy por resucitar La vida es ahora El pasado ya no está Estoy por nacer Estoy por resucitar La vida es ahora El pasado ya no está La fuerza me empuja La voluntad me acompaña La fe me ayuda A encontrar mi propia montaña Cantamos Estoy por nacer Estoy por nacer El pasado ya no está El pasado ya no está Estoy por nacer Estoy por nacer El pasado ya no está El pasado ya no está Un son Un mensaje que yo considero imperecedero, como los alimentos que son imperecederos y que tienen mucha vigencia en este momento. La música es de una cantante mapuche también, Aimé Painé. Ninguno de ellos está en este plano, ni Abel Kunrinca, ni Aimé Painé, pero han dejado este mensaje y creo que tiene mucha resonancia para este momento de la humanidad. Habla de que todos somos una sola alma y formamos parte de la tierra. Que nuestras almas nunca van a poder morir, pero sí transformarse y nunca apagarse. Que somos una sola alma transformándose todo el tiempo con la tierra. Primero la voy a cantar en el idioma originario, Mapudungún, el idioma de los mapuches. Y luego en nuestro idioma. Y si te animás, la podemos cantar juntos. Y que la tierra nos escuche, que estamos unidos a ella. Si querés, podemos llevar una mirada al interior. Imaginar que todos somos una ronda abrazando a la madre tierra. Ahí en el espacio, una gran ronda humana que la envuelve, como en círculo, como ella lo es. Y nos envuelve, nos acude a nosotros. Y nos envuelve, nos envuelve, nos envuelve, nos envuelve. Y nos envuelve, nos envuelve, nos envuelve, nos envuelve. Y nos envuelve, nos envuelve. Y nos envuelve, nos envuelve, nos envuelve, nos envuelve. Y 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 nos envuelve, nos envuelve. Nuestras almas cambian si pueden Pero no apaguearse Una sola alma somos Como hay un solo mundo Una sola alma somos Como hay un solo mundo Uno solo Wow Muy agradecida, muy bendecida Me gustaría mucho que sigamos Unidos en este lazo Invisible y tan poderoso Te quiero contar que Todos estos cantos, si querés seguir conectada Los podés encontrar En Spotify A mi nombre, Marisa Rieta También En el nombre de Alberto Kusselman lo vas a encontrar También nosotros estamos Todos los días a las 19 horas Hora Argentina Dando conciertos en vivo Nos vas a encontrar como terapia del canto En Facebook, en Youtube, en Instagram Todos los días elevando la vibración del planeta Y la energía Nosotros también tenemos cantos Como terapia del canto En Youtube Nos podés encontrar ahí Para poder seguir conectados Y seguir llevando el canto a tu vida Gracias, gracias, gracias Por esta maravillosa oportunidad Seguimos conectados Y conectados En esta gran red de luz Bendiciones Para todos los seres del planeta La hermandad y la unidad Sea en todos El amor Es la herramienta Realmente Marisa Hermana Nos quedamos sin palabras Y con miles de lágrimas Era como Tanta sanación en el alma Hermana Maravilloso ser de luz Aquí te están dando todas las gracias Quiero ponerte en pantalla En directo Aunque sea para saludarte Hermana Aunque no tengas buena conexión Pero que te podamos saludar Y darte las gracias También en vivo Ahí te tengo A ver si ahí Te puedo conectar Hermana hermosa Acá estoy Sí Ahí te veo Ahí te veo Ahora Ahí estás Hermana maravillosa No se preocupen No se preocupen No se preocupen que yo también estoy llorando Ser de luz absoluto Ser de luz absoluto Hermana Quiero poner el audio a todos y todas Para que te demos las gracias Por favor Gracias 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 Maravilloso canto Maravilloso ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Geniales! ¡Es así que no me puedo salir! ¡Con estas lágrimas de amor! ¡Marisa, maravillosa! ¡Ahí te doy el audio! ¡Ahí te podemos saludar! ¡Gracias! ¡Bueno, yo también estoy muy emocionada! Muy emocionada La verdad que compartir Todo esto en este momento Del planeta Sabemos que todos fuimos autoconvocados Y que Pactamos arriba Para hacer esta tarea Esta misión Y todos, todas quienes están acá Estas 21 mujeres Y las mil almas Que están ahí Y los dos mil que se quedaron esperando Y todos los del planeta Estamos en un lugar Consciente o inconsciente Transitando esta gran oportunidad El planeta Que es este gran salto cuántico Al que nos invita la madre tierra Mi bisabuela era mapuche Por eso siento que cuando canto ese canto Que a mí me emociona mucho Siento que ella canta conmigo Y que en este momento Más que nunca La tierra nos está llamando Con todo su amor Y es imperioso que La acompañemos Porque es la forma Porque es la forma en que vamos a seguir Sembrando cada uno Nuestras semillas Nuestras semillas Todos somos faros de luz Todos somos luces encendidas Todos estamos preparados Para entregar Compartir y expandir Lo que cada uno trajo Para dar Nada es pequeño Nada es mediano Todo tiene la misma expansión Y la misma Impresión del corazón Y del amor Que esa es la llave de este momento El amor La compasión La confraternidad El compartir El repartir Todo esto Son esquemas Que se están rompiendo De milenios 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 Que están detrás nuestro Pero también Todos nuestros ancestros Están transmutando con nosotros En este momento Para los que vendrán Para todos nuestros hijos Nietos Bisnietos Tataranietos Y nosotros estamos siendo Semilla Poderosa Cada una Desde su lugar Acompañando Y siendo testigo Esta gran oportunidad Planetaria Así que yo Estoy más que agradecida Muy emocionada De verdad De compartir este momento Con todas Estas Tan hondo Tan hondo Hermana Me están pidiendo Desde el chat Y desde todos lados Que nos presentes Al guitarrista Por favor Queremos Conocerle Queremos verle Me están diciendo Que presentemos Y le demos Las gracias También Al guitarrista Maravilloso Aquí activo Todos los audios Gracias Gracias Un hermano Gracias Muchas gracias Salud Gracias, gracias, gracias por el amor. Gracias, gracias a todos por esta maravilla que nos brindáis y que se queda para siempre en nuestros corazones. Marisa, Alberto, compañía, familia, familia planetaria, gracias desde lo más profundo del corazón. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, hermanas y hermanos. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.